Hola, bienvenidos al canal, para los que no me conocéis, yo soy Loli y hoy preparamos una receta muy sencillita de galletas de queso Galletas de queso con chispitas de chocolate Si quieres saber como se hace, quédate conmigo y vamos con los ingredientes Azúcar glass, 200 gramos o una taza y media Queso crema, 115 gramos o media taza Harina todo uso, 160 gramos o una taza y cuarto Harina de maíz o maicena, 30 gramos o un cuarto de taza Mantequilla o margarina a temperatura ambiente, 50 gramos o un cuarto de taza Una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada sopera de leche, media cucharadita de polvo de hornear tipo royal y un huevo En un bol tamizaremos a la vez que unificamos la harina, el almidón de maíz y el polvo de hornear En un tazón grande mezclaremos la mantequilla y el queso crema Lo haremos con la batidora eléctrica a velocidad media Hasta que esté fina y cremosa Añadiremos el huevo, la leche y el extracto de vainilla Y continuaremos mezclando A continuación añadimos el azúcar en polvo y mezclamos un poquito más hasta que la mezcla esté suave y esponjosa Seguidamente los ingredientes secos y mezclamos hasta obtener la masa fina Por último añadiremos los trozos de chocolate, estos sí, se me olvidó mencionarlos Así que tendremos que poner unas 5 o 6 cucharadas Y reservamos en la nevera una hora Antes de formar nuestras galletas pondremos el horno a precalentar y lo haremos a 190 grados Forraremos con papel de hornear una fuente para horno Y ahí colocaremos nuestras galletas Haremos unas bolas no demasiado grandes Y las colocaremos a 2 centímetros de distancia aproximadamente, una de la otra Si lo deseas también puedes poner alguna chispa de chocolate por encima Y después directamente al horno, ahí estarán sobre unos 10 minutos Y como veis aquí tengo un montón de estas deliciosas galletas Vamos a probar porque la boca se me hace agua A ver, como os dije en un principio, blanditas y ricas, tipo bizcocho Probamos Mmm, deliciosas, os las recomiendo Mujerito arriba, eh Y vuelve pronto Un besito Chao